Después de meses de súplicas por parte del sector transportista, desde este fin de semana por fin se iniciaron los trabajos de reparación del tramo final de la ruta fiscal dentro de las instalaciones de la aduana de Piedras Negras. Como usted recordará, desde que los camiones de carga ingresaban a la aduana y durante todo su recorrido hasta llegar a las casetas de cobro en el Puente Internacional Nº 2, el pavimento estaba completamente sumido, había enormes baches e incluso varillas salidas. De forma diaria los transportistas debían sortear todos estos desperfectos e incluso salirse de la ruta fiscal invadiendo los carriles designados para los automovilistas con tal de no dañar sus unidades. Sin embargo, desde este sábado iniciaron las reparaciones del tramo en cuestión y por ello, todos los camiones son desviados a los carriles de turistas para permitir los trabajos. Con ello se logrará evitar accidentes y constantes roces entre los conductores de camiones y de autos particulares, pues estos últimos se quejaban de que los transportistas continuamente les echaban el camión encima y obstaculizaban el tráfico.